Soy Santiago Salas y no van a tener las películas de la semana esta vez de que estoy hablando porque este va a ser el primer especial, como ya les había prometido. Bueno, no tengo en sí algo de todo... Yo quería prepararles algo más grande, algo más emocionante o algo así, pero lo que tengo también es muy bueno. Bueno, digo, es el primer especial, no es de otros, ya que no podría con ellos. Pero voy a dedicar el especial a la trilogía de la crueldad de Marisa Sistach. Marisa Sistach es una directora mexicana graduada del CCC, de la Ciudad de México, que junto con su, bueno, en aquel momento compañero y actualmente esposo, José Buil, hicieron sus películas, pero sobre todo hicieron una trilogía que ella misma la llamó Trilogía de la crueldad. Yo tuve la oportunidad de ir a una plática que ella dio en la Cineteca y platicó sobre su trilogía de la crueldad. Fui a dos pláticas, eran tres creo. La primera se me escapó, pero las siguientes dos las logré tomar. Bueno, cada plática fue de una película de acuerdo a ese orden. Y la primera la van a recordar muy bien. Las siguientes dos tal vez no las conozcan del todo. Pero bueno, sobre todo que las películas son especiales para mí, tanto por ella, tanto la trama, como la historia, la época, en fin. Son perfume de violetas, manos libres y la niña de la piedra. Y son muy especiales porque, nada más vean, ¿están firmales? Sí. Tengo una firma de Marisa 6, como no. Así que chicos, voy a hablar de cada una de las películas y voy a dar un pequeño análisis de ellos. Trata de que el video sea un poco corto, ya que no es un video de la semana como tal, es un especial. Trata de ser lo más larga posible. Y la primera es perfume de violetas. Y aquí está su firma. Para Santiago, mi espectador. Bueno, para mi espectador. Y la puso así. En fin. La película trata de una niña que se llama Jessica que vive con su madre. No dice novio de la madre, solo es su madre, que es María Rojo. Una granadrisa. En fin. Ella está dando a entender que ya la han expulsado de varias otras escuelas. Ahí mismo lo dice. Ya te he llevado varias escuelas. Le dice María Rojo. Y ahí está. Le lleva a una nueva secundaria. Y da otra vez a entender que está viviendo con un chico que adoptaron. Un hermanastro. Y ahí tampoco dicen su nombre. Que es Luis Fernando Peña. Creo que sí se llama. Bueno, llega a la secundaria. Y aparentemente empieza a tener problemas inmediatos. Está en la inscripción en la dirección. La le da a entender. Le dice la perfecta. Creo que puede decirse así. Que se quite el maquillaje de los ojos porque aparece payaso. Llega al salón. Ya se presenta y todo esto. Se presenta con mal humor. La maestra empieza a agredirla inmediatamente. Porque llevaba un chicle. Porque venía muy maquillada. Y por su actitud. Se sienta. Ahí le dice. Hola. El Gabino Rodríguez. Es un personaje de Gabino Rodríguez. Y conoce a una amiga de enfrente. Y aquí es la segunda vez en una película mexicana. En donde veo que las chicas se conocen demasiado rápido. En el Lucarda. Que será la primera. Se conocen en. Creo que les dije cinco o cuatro cortes. Aquí son en tres cortes. O dos cortes. Es más. No entiendo cómo es que las niñas pueden hacerse de amigas tan rápido así. Y aquí es donde sepan las consecuencias. En la Lucarda no tanto así. No tanto así. Aquí sí. Aquí vaya que se viven unas graves consecuencias. Está Jessica y su nueva amiga. Miriam. Como les dije. Son como dos o tres cortes. Y al final ya salen como amigas totalmente. Y dice Jessica. Mis amos. Salen su morral de tela. Que tiene puras porquerías. Se empiezan. Conocen un poco más. Se llevan a casa. Se comparten perfumes. Y todo eso. Incluyendo un perfume de violetas. Me he puesto a preguntar si el perfume de violetas es real. ¿Será real? Hay varios perfumes. Obviamente. ¿Pero un perfume de violeta es real? ¿Existe? Supongo que no. O sí. O no lo sé. No le pregunté a la rectora si existe un perfume de violeta. Supongo que existía. Tal vez. O era una simplificación. O un sobrenombre para un perfume que era eso. En fin. Bueno. El análisis que quiero hacerles. Lo que pasa es que en este país que es México. No es muy importante la condición. Por decirlo así privada o familiar de los chicos de escuela. Porque lo consideran ya acercarse y colarse demasiado. Aunque en sí el Estado debe intervenir. En países del primer mundo. Cuando un niño o niña va mal en la escuela. Estamos hablando de que reprueba. No socializa. Etcétera. El Estado interviene en su familia. Le hacen una amenaza a la familia de que si sigue haciendo eso. Los meterán a prisión. Y a la segunda. Y si vuelvan a continuar. Los meten a prisión. Y a los chicos. Los llevan con un tutor. La prisión no es mucha. Pero es prisión. Prisión de verdad. En este país no. En este país es por selección natural. Y aquí si alguien se porta mal. Se desecha en el camino. Solo. Y si alguien destaca. Pues avanza. Obviamente. Pero es solo por una integridad familiar. Si alguien le. Si alguien estúpidamente. Un adulto. Le pregunta a un niño. ¿Qué le pasa? Va a responder nada. O no importa. O no responde. Así no. Tienen que intervenir en su familia. Pero esto no sucede así. Por consiguiente. Les va pero mal. A estas niñas. Y no solamente a ellas. Sino a las madres. Creo que la madre. O el personaje que más está sufriendo aquí. Es la madre de Miriam. Que es Arcelia Ramírez. Creo que así se pronuncia. Que había actuado en la mujer de Benjamín. Ya como una adolescente. Que fue como una señora. Que vende zapatos. Y tiene trabajos feos. Es la persona que más sufre. Porque tiene a su hija Miriam. Que se relaciona con Jessica. Que es un inadaptado social. Que tiene una desintegración familiar. Por parte de su madre. Y su hermanastro. Y bueno. Su hermanastro. Luis Fernando Peña. Que no mencionó su nombre. Empieza a abusar de ella. Le grita. Le insulta. Etcétera. Y tiene un amigo que es microboseo. Que es en el Tati. O el Titi. Creo que así se pronuncia. El Topi. Y abusa de ella. Unas cuantas veces. Y ella no le dice esto a la policía. Por ejemplo. De tan cercana que está a la sociedad. Por culpa de. Bueno. No existe la culpa. Existe la responsabilidad. Por su mala integración familiar. La primera mujer en nuestra vida. Es nuestra madre. El primer hombre en nuestra vida. Es nuestro padre. Esto es por desintegración familiar. En absoluto. Que van a estar muy de acuerdo conmigo chicos. Y por todo esto. Jessica le roba dinero. A Miriam. Le roba su confianza. Abusa de su confianza. Y de sí misma. Al punto de que al final. Les voy a ocupar al final. Al final ella se hace en una pelea en el baño. Miriam le exige que le devuelva el dinero. Y el perfume. Jessica se resiste a hacerlo. Se empiezan a empujar. Le quita una carta. Un medallón. Un collar. Y al empujarla la estrella en la cabeza. Al inodor. Y muere. Jessica se va corriendo. Sobre todo esa escena de la escalera. Cuando va corriendo. Se siente totalmente. La lentitud y extremo. Del tema. De haber hecho esto. Llega a la casa de Miriam. Y se acuesta. Y se oculta entre las sábanas. Llega la madre de Miriam. Y le da un abrazo. Y Jessica siente felicidad. Porque jamás en sí ha recibido ese afecto. Como les expliqué. El afecto de una familia. Y entonces. Se oscurece la pantalla. Aparece. Suena el teléfono. La madre responde. Hola. Y termina. Marisa. Es de poner finales abiertos. O sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Etcétera. Un final. Por decirlo así. Misterioso. Pero ahí. En la plática lo manejamos como un final abierto. Que en sí es lo típico que pasa en las películas de Marisa. Así que chicos. Perfume de Violetas es para ustedes. Esta película es más famosa que las demás. Nunca la había visto. En serio. Me la platicaron en un día de clases de psicoanálisis. Fue una plática de. Por decirlo así. Muy regular. No tuve un momento en anotarla. Buscarla. Encontrarla. Encontrarla. Buscarla. Y tuve la suerte de conocer a Marisa para que me la firmara. En fin chicos. Esta es la primera. Vamos con la que según yo es la peor de todas. Bueno. La es la peor esta. Es muy aburrida. Honestamente. Sin embargo para ustedes sería muy importante. Las manos libres. Aquí está. Su pierna. Para Santiago. Bueno chicos. Esta es la película debut de Luis Felipe Tobar. Aquí lo pueden ver. Yo no había visto esta. Primero había visto la tercera y luego esta. Porque esta era difícil de encontrar hasta que la encontré de milagro. La película está basada en el 2003. Y hasta en el principio de la película. Pero dice 6 de diciembre del 2003. En fin. Y aparecen estos teléfonos. Estos teléfonos que eran un hit en esa época actualmente. Si alguien tiene esto. En serio. Cuídenlo. Cuídenlo. No saben de lo que se están perdiendo. Aunque puede ser que los teléfonos de hoy en día. Obviamente. Son mejores que estos. Esto si es una reliquia de colección o algo así. Cuídenlo. Bueno. Al grano. La historia trata de unos secuestradores. Sí. Que es Luis Felipe Tobar y un amigo. Que quieren. Y a su vez la otra historia. Que es de Gloria Estalina. Que creo que también hace su deuda aquí. Y su amiga. Que también tienen una inadaptación. Una inadaptada. Están inadaptadas sociales también. Pero por parte de su padre. Por consiguiente. Les hace difícil seguir órdenes. O entender. La importancia o seriedad. Del asunto. Para hacerse paso de lo consentidas que están. Este es un problema muy frecuente aquí. Que muchos padres se dan cuenta con sus hijas. Y hasta Luis Felipe Tobar. Lo dice muy claramente. Ellas tienen un padre como el mío. Que están muy ocupadas en sus negocios. Y tengan que sus hijas. Hagan lo que quieran los andros. Algo así dice. Pero lo dice muy puramente. En fin. La historia creo que está mal orientada. Debería estar orientada a las chicas. No a los secuestradores. O al menos un poquito en el principio. Lo que fue totalmente así. Las chicas también tienen parte de la historia. Ellos también. Y la historia no descubren varios secuestros. Sino en solo uno. Pero mencionan que hubo varios. Y aquí. Se hacen para secuestrar a estas chicas. Y todo va a estar bien. La película es la más aburrida. En serio. Aunque tienen temas interesantes. Los debut de los actores. Que son los grandes actores. Más famosos de este momento. Como Gloria Estalina. En TV Azteca. Como Luis Felipe Tobar. Que después apareció. En Nosotros los dobles. En Casese Quien Pueda. En Cantinflas. En fin. Este actor es. Creo yo. No el más famoso. Que está en el país. Y aquí hizo su debut por Marisa. Marisa le hizo su primer casting. Y aquí actuó. Y la película esta vez no está dirigida por Marisa. Está decidida por su esposo. Que es. José Puig. Disculpen. Y la película. Me gustó muy poco. Pero la tengo obviamente para tener la trilogía. No puedo hablarles de una trilogía sin tenerla completa. En fin chicos. Les recomiendo esta película. Para los que aman a Lauren Estalina. Como yo. Y para los que adoran a Luis Felipe Tobar. Yo así me gusta. Me gusta el actor. Me gusta en el sentido de que actúa. Y aquí. Lo ven debutar. Lo ven debutar en este. En este cine de arte. O más bien cine de culto. Sí. Y ahora viene la última. La niña en la piedra. Aquí cometí un error. Que desde ese momento. No lo voy a cometer. Bueno en la primera plática. Había llevado a esta. Porque era la única que tenía. Después las conseguí todas. En chinga. Y cometí el error de pedirle que firmara en el plástico. Y me dijo. Y dice Marisa. Oye. ¿Por qué no firmamos en el papel? No hay problema. Y creo que ya le escuché. Y le hice el caso. Y le pedí que firmara en el plástico. Erróneamente. Y se borró un poquito. Mira. Se borró un poco. Aunque ahorita ya no se puede borrar. Pero en aquel momento se borra. Y esto ya es inexplicable. Las demás las tengo muy bien firmadas. Porque estoy en atrás. Y desde ese momento. Tengo mucho cuidado de firmar las cosas. En fin. Esto. Cuando Marisa llegó a Morelos. Creo que es Morelos. A la secundaria. Otra vez son la secundaria. Y va a hablar con la directora. Sobre que van a utilizar la escuela. Para grabar una película. Le dice la directora. A mí me gusta mucho el cine mexicano. ¿Acaso han visto Perfume de Violetas? Sí. Nosotros la hicimos. Nosotros la hicimos. Dice Marisa. La película trata de unos chiquillos. Una niña. Lo que es Sofía. Escalante. Creo que era así. Sofía algo. No recuerdo que es Mati. Y otra vez Gabino Rodríguez. Como Gabino. En fin. Primero. Este. La historia se centra muchísimo en Gabino. Que es un campesino que vive con su padre. Que no recuerdo cómo se llama este actor famoso. Que tiene traqueotomía. O sea que tiene un problema para. Ya ven que cuando hablamos vibramos. Tiene una pardo que hace a que viven. Y así puede hablar. Es traqueotomía. Creo que así se llama la enfermedad. Que descubren una piedra. Que está tallada. Y es una niña la santa de maíz. Si come cuap. Le dicen así. Así que tienen que ocultarla. Porque si la registran. El gobierno va a empezar a escarbar. 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 Y la quitarían en sí la tierra. Buscando alguna otra cosa. Así que van a un pantanito. Y ahí la ocultan. Y esto. Y Gabino pues tiene una amiga que tiene mucho. Que es Mati. Que es Rubía. Que la quiere mucho. Y quiere regalar a unos gatitos. Porque tiene una gata. Y tiene muchos gatitos. Y todo eso. Y ya está. Le aparta uno. Uno blanco y negro. Uno blanco con rayos. Luego chicos. Y él le da un beso indiscriminado. Que es. Creo que aquí lo muestra. Esta es la escena del fotograma. Y se molesta. Muchísimo. Lo pide con él. Y se va a la secundaria. Sus amigas se enteran. Porque bien. Y bueno. En si va así. Así la historia. Vuelve a aparecer. Arcelia Ramírez. Vuelve a aparecer. Las chicas. Del perfume de Violetas. Aunque. Transcurren un poquito ahí. Transcurren. Transcurren. Una protagonista. Como Jessica. Parece como la hermana. Que no recuerdo su nombre. Que es una maquillista. Aparece mucho mayor ahí. Es de 2006 creo. No me acuerdo. Luego. Se van a. Disculpen. Luego. Como la maestra. Se está haciendo como un baile. Un ensayo de un baile. Para una fiesta. Y después. Te imponen a un maestro de baile. Que es nuevamente. Luis Felipe Tobar. Esa fue la primera película. Que vi. La primera película. Luego fue. Por fin. De Violetas. De Humanos Libres. Pero aquí me sorprendió. Que apareciera. El Espíritu Tobar. Porque no lo vi venir. Y me sorprendió. Haberlo visto. Diciendo que era su deuda. Y cuando descubrí. Después que no. Bueno. Y. Sofía. Junto con sus amigas. Se encantan. Por el maestro. Pero se encanta. Porque es muy guapo. Y todo eso. Y porque lo ven. Güerito. Y todo eso. Y al sacarse. Significa salir del pueblo. Y salir a. A la aventura. Bueno. Así seguramente. Es lo que muchos pensamos. Luego. Gabino intenta. Todavía reconciliarse con ella. Pero ella no quiere. Quiere estar con el maestro. Ah güey. Y ya llega la fiesta. Y. Tiene un vestidito rojo. Y se pone una camina. Una chiqueta roja. Se va con Gabino. A recuperar al gato. Ya molesta. Integrada. Y con sus otros amigos. Que empiezan a golpear. Y la dan por muerta. Y la ocultan en el pantano. Y donde estaba la piedra. Tuvo lo suficiente. No sobrevive. Separa lo suficiente. Para estar un poco en el exterior. Para poder respirar. La rescata. Su familia. Y se la lleva. Y tiene. No me imagino el trauma. Que ha de ver su hijo. El personaje de Sofía. Pero se queda con su muñeca. Cantando. Pensando en todo lo que pasó. Que está en sí sucediendo a su alrededor. Etcétera. En fin chicos. Estas dos películas. Manos libres como tal. No es toda historia real. Pero estas en sí. Está avanzada. Está basada en una historia real. Que sucedieron en la nota roja. En aquel momento. Esto salió en una nota roja. En la ciudad de México. En aquel momento. Y está también. Pero en Morelos. Una que otra cosa. Una que otra cosa. Extra. Ocurre aquí. Como que también esté. Haciendo música. Con una. Con una hojita. Dice Marisa. Que esto lo vio en el metro. Y. Se tomó la molestia de ponerlo aquí. También porque le encantó. Pero aquí. Tal y como cual. Estas son. Dos historias reales. Manos libres. En sí sí. Pero está mucho más. Ajustada. Replanteada. Etcétera. Y estas en sí. Como tal sucedieron. Obviamente dieron finales con explicaciones. Finales abiertos. Las películas de la semana. Y se analiza que los chicos que hicieron este efectivamente. Están en impresión. Pero no lo van a mostrar solamente a muestras. Un final abierto como lo dijimos. Y no un final pues. Concentrado. De vida. Para que cada quien dé su opinión analítica. Como yo les di una. Fin chicos. Este fue el primer especial. Como les habría prometido. Esperen pronto las películas de la semana. Ahora sí. La recomendación de las películas de la semana. Y si se dan cuenta. Todas. Cada una de las películas que les estoy recomendando. Yo ya tengo mucho tiempo de haberlas visto. En los tres años. Que llevo pues viendo como tal. Películas. Y pocas veces llego a comprar películas. Porque tengo muchas. Quiero hablar de todas ellas. Y en sí de comprar películas. Otra vez no se siento en esta disposición. Por ahí les compartí mi nueva película. La Viola. Ya la vi. Les hablaré de ella después. Pero igual y poder hacer una nueva sección. O algo por el estilo. En fin chicos. Esta es la inauguración de la nueva sección. De los especiales. Ya con otro momento. Haré unos tops. Para. Para ustedes. Pero tengo que saber. Cuáles. Si. Con esto. Podemos avanzar. En fin chicos. Con mis redes sociales. Estoy enloqueciendo. Ya tengo 10 redes sociales. No meté. Dos más. Ya tengo By. Y tengo Thumblr. Y en la descripción. Les voy a dejar abajo. Las selecciones. Ya que no sé cómo poner los links. Y. En fin chicos. Espero que les haya gustado el especial. De Marisa Sistach. Esperen en mi siguiente especial. No va a ser mucho. No va a ser. Este. Tan largo. No tengo en sí una fecha especial para un especial. Pero serán de sorpresa. Prácticamente. Así que chicos. Espero que les haya gustado el video otra vez. Déjenme en sus comentarios. Denle like. Compartan este video por favor. Los quiero chicos. Hasta pronto.